amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal macaya tv en el día de hoy vamos a preparar lo que es un mango con takis y le vamos a añadir sal y limón hoy me encuentro con nuestra amiga natalia monsalve que la hemos invitado bueno como así que con takis cuéntame que se trata esto bueno lo que pues takis es originario más que todo de méxico entonces lo preparan el mango con takis que es un poquito picante sí pues para nosotros los colombianos para como ya el médico dominicano de comer tanto chile y toda la cosa tanto picante ellos desarrollan ya dimos ya son ya no les parece tan fuerte pero que ser colombianos y sí porque son súper picante yo me como como dos y ya sí que me muero pero agua exactamente entonces en este vídeo pues vamos a hacer un poquito de esa preparación lo que vamos a necesitar es el mango lo picamos así que quede como en cuadritos y pues nada vamos a añadirle lo que es un poquito de sal y un poquito de sal por favor entonces con sal solamente como una pizca vamos a prepararlo acá vamos a prepararlo acá ah acá sí sí ok exactamente dejamos esto acá ay eso va a quedar que me muero listo sí podemos revolverlo un poquito ok sí listo y que más le tenemos que echarle listo aquí vamos a echarle lo que son los los takis vamos a cuántos nos vamos a triturar unos para esta cantidad para esta porción yo diría unos 500 gramos unos 2 o 3 takis más o menos los trituramos los trituramos los trituramos uy como peor si no caigamos en un galón de agua jajaja es tu primera vez probando los takis no no mi tía me ha traído en estados unidos pero unas cuantas la verdad no me como tanto listo vamos a echarle listo vamos a echarle listo por ahí así ok vamos a revolverlo ay dios mío me voy a morir eso es muy picante jajaja bueno para mí para los dominicanos y no exactamente ya por lo que habíamos dicho en lo anterior ok ya ahora sí te invito a probarlos vamos a probarlos pues los dos vamos a añadirle un poquito pues de limón un poquito de limón un poquito de limón uy si echarle alto limón para que me ayude ahí listo con tres cucharaditas está bien y esto como se llama es un coctel no es una comida esta es la forma de comer el mango en lo que es México entonces ay bueno entonces a preparar algo diferente vamos a mostrarle a nuestros suscriptores como va a quedar queda como un poquito rojo no? va a quedar que me muero vamos a ver vamos a probarlo los que no somos de México vamos a ver si no nos da duro esta rico pero soportable o sea soportable no quedo que me muero no 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 yo creo que me iba si quedaba bien yo creo que me tenían que traer no se cuantos galones de agua digamos que con el limón le ayuda mucho a uno a no soportar tanto el taquis que es muy fuerte queda muy rico porque al final se siente lo picante al final al final pero para los que son de México metan en todo este platómetro aquí y suscríbanse al canal de mi amigo chao chao lo pinto lo pinto y otros los caras pero se Gracias.